En Parmes y en esta ocasión, como lo hemos hecho en otras, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial, estaremos organizando nuestros debates ciudadanos. Ustedes recordarán estos debates, este formato innovador, novedoso, pero sobre todo de gran impacto que comenzó en 2019, siendo precisamente el presidente de Parmes, nuestro presidente Raúl González Alonso. Vamos a repetir la fórmula. Lo que buscamos es que todos los avascalentenses conozcamos las propuestas de las candidatas. Algo de todo, al menos por eso, que tengamos esta interacción donde se pueda hacer preguntas del auditorio a las candidatas, que los especialistas también puedan preguntarle a las candidatas cómo van a desarrollar sus propuestas, cómo las van a aterrizar a las necesidades del Estado. Y bueno, pues nosotros encantados de estar iniciando esta dinámica que, como ya mencioné, no es nueva para Parmes. Nosotros siempre hemos, como organismo empresarial, sido altamente políticos, pero también hemos sido totalmente apartidistas. Entonces, lo que buscamos aquí es precisamente generar esa conciencia, generar ese debate, que los ciudadanos participen. Y bueno, pues en esta ocasión, como en las anteriores, como les comentaba, estaremos haciendo esto de la mano del Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que forman parte de él. Darles que además estaremos haciendo unas mesas o debate muy interesantes, posteriores al debate que vamos a organizar nosotros. Y los debates que se estarán organizando en el Instituto Electoral, de tal suerte que tendremos mesas de análisis donde podemos platicar, se va a dialogar sobre las propuestas y el desenvolvimiento de las candidatas posterior a estos tres ejercicios. Hay que recordar que hay dos del Instituto, más el que estaríamos organizando nosotros, los ciudadanos. Hay que recordar que la marca, estamos utilizando no solo la marca, sino quienes estamos organizando este otro debate, que será el día de mi ángeles 11 de mayo, también para tener la fecha, somos los ciudadanos. En este caso, los organismos representados en el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex también por este lado, y los que quieran sumarse. Los debates ciudadanos estarán, como bien lo saben, conformados por un foro ciudadano, que eso yo creo que lo que enriquece a estos debates que generalmente lleva a cabo Coparmex, los estará llevando también en los otros cinco estados, que habrá también elecciones a gobernadores, entonces yo creo que es un formato que enriquece muchísimo la participación de, en este caso, de los candidatos, porque aparte estará el foro ciudadano, aparte un foro de expertos, que estarán haciendo las preguntas muy específicas a cada una de las candidatas a gobernatura. Más aquí en Aguascalientes, que en este año serán cinco las gobernadoras, cinco candidatas mujeres, que estarán yendo hacia la gobernatura, entonces creemos que estamos seguros que será un debate bastante enriquecedor, como bien lo dice Juan Manuel, estamos haciendo también equipo con el Instituto Electoral, con el día donde sus debates, estaremos también nosotros llevando esas mesas de análisis con expertos para estar conversando cuál es el resultado, cuál es el impacto que están teniendo estos ejercicios de debate ciudadano. Entonces, invitarnos el 11 de mayo, a las seis de la tarde, es cuando estaremos llevando a cabo estos debates ciudadanos. ¡Gracias!